Música Yo estaba en ese momento en el almacén de Maravedí y de pronto empecé a escuchar que empezó a llover mucho, mucho, mucho y me di cuenta, vamos, que estaba la Puebla, no se veía absolutamente nada. Estábamos en Sorbaces, tuvieron que parar el espectáculo y tuvimos que evacuar a la gente. Desde las riadas tenemos surcos enormes, tenemos partes que se han movido, que se han desplazado, Hemos estado haciendo las cuadras de los caballos, limpiándolas. Acabar zanjas, quitar arena. Y estamos reconstruyendo toda esa escenografía para que mañana pueda estar perfecta. Estoy segurísima que vamos a conseguir abrir el parque mañana. Después de todo lo que llevamos aquí, como para no abrir, seguro, vamos. Por supuesto, mañana el parque se abre. Un equipo para mí es una familia. Que todos nos hemos unido como una piña. Este equipo es fabuloso. Siempre estás dispuesto a apoyar a los compañeros.